Bueno, te había dejado tarea, Aldo. Sí. A ver, vamos a ver la última placa, la que tiene que ver con los billetes de distinta denominación. Dice proporción de billetes por denominación. Aquí la tenemos. Esta es la cantidad que había, estamos tomando años más cercanos. No nos vamos ya hasta el 2004, que era cuando la situación de precios era mucho más cómoda. Digo, quiero decir que había mucha menos inflación. Tomamos fines del 2007 para hacer algo comparable, estacionalmente. A ese entonces, billetes de 2 eran el 20% de los billetes, billetes de 5 el 9, billetes de 10 el 14, y billetes de 100 ya eran el 44. Ahora fijémonos, los de 2 siguen siendo el 20, los de 5 siguen siendo el 9, hay menos billetes de 10 pesos, hay menos billetes de 20 pesos, hay menos billetes de 50 pesos y más billetes de 100 pesos. Aquí está el efecto inflación. Estos billetes no te sirven, por eso cada vez lo están mandando a renovar su impresión más estacionadamente y además, como pasan de manos más rápidamente, se deterioran más rápido. En los bancos te dicen, mirá, nosotros no podemos cargar cambios chicos, primero porque nos ocupan lugar en el cofre, mucho más lugar y los cajeros se desabastecen más rápido. Entonces, estamos casi virtualmente obligados a poner billetes de 100. ¿Es así? Sí, claro. El costo también de la operación y el tamaño de los archivos, digamos, donde se guardan los billetes en los cajeros automáticos, no está preparado para cargarlo con billetes chicos, porque es menor cantidad de pesos al menor denominación. Si es sumado, claro, si es una... Con respecto a la circulación y el desgaste es cierto, siempre el de mayor denominación es el que menos desgaste tiene. Lo que pasa, para que la gente que nos está escuchando y no es economista, tiene la suerte de no ser economista como yo, ese dicho que dicen las mujeres o los hombres que van al supermercado, y antes con 100 pesos llenaba el changuito y ahora no llena ni una bolsa. Bueno, este es el problema. O sea, la inflación va carcomiendo el valor, entonces, hoy vemos que para llenar un changuito en vez de 100 se necesita mínimo 300 pesos, algunos hablan de 500. Entonces, bueno, en vez de llevar 5 billetes de 100 podemos llevar 2 o 3 billetes de 200 y eso permitiría un desahogo. Yo creo que es una decisión que van a tener que tomar en el transcurso del año que viene. En algún momento se va a imponer, digamos. Sí, sí, la realidad, la única verdad es la realidad. Como suele pasar en la Argentina, se impone y termina haciendo de esa manera. Aldo, apelo a tu condición de economista. Vos que mencionabas, no en vano, el comienzo, que te tocó estar en un momento difícil en la Argentina, al frente de un lugar que era un polvorín. Estábamos en corrida cambiaria, no había referencia, los pesos quemaban, la gente no quería tenerlos. Así es. ¿Estamos en riesgo de volver a una situación así? Digo, ¿estamos en una situación de atraso cambiario una vez más o no están dadas las condiciones? A ver, estamos en cierto atraso cambiario y vamos hacia un atraso cambiario. Es muy simple. El problema de la Argentina hoy no es tanto que el peso dólar está atrasado, sino que hay alta inflación. Esta inflación del 25% anual promedio que se está tomando, algunos hablan hasta de un 30, con un dólar fijo, porque el dólar está débil y está fijo, te va carcomiendo la rentabilidad y la posibilidad de producir. La competitividad de la moneda. Exactamente. Brasil tiene el mismo problema que nosotros, pero Brasil tiene el 4% anual de inflación. Entonces los ajustes salariales y de gastos locales van acompañando ese congelamiento del dólar. Ahora, si la competitividad en la moneda se pierde, pero ¿trabajaste en otro tipo de competitividad, porque bajaste impuestos o mejoraste infraestructura? En este caso, en infraestructura puede reconocerse la gobierno que ha hecho inversiones importantes. Sí, no viene distribuida y no suficiente, por el problema de energía eléctrica y de gas. Porque acá nosotros hoy, en la ciudad de Buenos Aires y en muchas provincias, porque inclusive la faltante de billetes es más grave en el interior que acá. Muchísimo más grave, sí. Pero a su vez el tema energético. Cuando viene el verano, estos picos de consumo, hoy nos encontramos, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, que yo, gracias a Dios, no hay un estallido, porque estamos sin luz, sin agua, sin billete y sin combustible, con 41 grados de temperatura. La verdad que es una situación bastante complicada. Entonces, es cierto, yo reconozco que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo en obra de infraestructura, pero hay cosas que no se han hecho, como por ejemplo, crecer la generación de energía eléctrica como necesitamos, y el tema del gas. En invierno, yo también tengo una actividad industrial que utiliza mucho el gas. Y en invierno tenemos paradas de fábrica por falta de gas. Eso te carcome la competitividad. Totalmente. Te pido un deseo para el 2011. Bueno, el 2011 es un año que no va a ser malo para la Argentina en términos económicos, la preocupación tiene que ser la inflación, pero tengamos confianza, es un año electoral, va a haber cambio de gobierno, aún ganando el oficialismo es un cambio, porque va a cambiar la fórmula, porque va a cambiar su composición, y si gana la oposición, digo que aunque gane el gobierno o gane la oposición, va a ser mejor de lo que está, porque Argentina, tiene que ir progresando. Hay una gran oportunidad, y yo como argentino, lo que deseo para el 2011, que sea mucho mejor que el 2010, y que logremos, por favor, la paz y el acuerdo entre todos los argentinos. Vamos a brindar por eso. Yo te voy a pedir, también, me sumo a que Argentina sepa comprender que tiene una oportunidad y aprovecharla. Dame un minuto para agradecer al canal, para agradecer a los televidentes, para agradecerle a Gastón, a Johnny, a Alejandra, a Valeria, a Belén, a Carlitos, a la gente que estuvo todo el año aquí con nosotros, y también para agradecerle al Chelo Marval, que nos fascinó con sus personajes a lo largo del año, y convierte a que nos despidamos con él. Está fina Delgado de Gordicio en el próximo bloque, para comentar lo que pasó en el año, le pese a quien le pese. A vos, hasta el año que viene.